Muy buenas a todos amigos, soy la que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal personal Como cada lunes, hoy toca un case opening, pack opening, como queráis llamarlo Esta vez toca las cajas sombrías, shadow case, me parece que son más de 1500 likes Así que abriremos más de 15 cajas, a lo mejor abro 16 Lo importante, cada 100 likes caja en este vídeo, abriré una caja en el próximo Y decirme en los comentarios que caja queréis que abra en el siguiente capítulo Una caja que no haya abierto anteriormente Recordad que el ganador del arma de la semana pasada está en la descripción Y que en este capítulo sortearé un arma entre todos los que den like y comenten en el vídeo Y bueno chicos, vamos a empezar a abrir las cajas Y lo primero que vamos a ver son las armas que nos interesan, sobre todo a vosotros La Frontside Misty sería brutal También tenemos esa M4 Golden Coil El Scout es muy muy bonito, nos tocó recordar en el anterior capítulo Aunque en fiel te estén Y vamos a soñar con unas tanguitas, una USP Recordar también que es la segunda mejor arma la que voy a sortear en el vídeo de hoy Y yo creo que no nos va a dar para muchos contratos He vuelto a ver una roja pasar Siempre empezamos los vídeos viendo una roja pasar Va a ser tradición ya Empezamos con esta fama, hasta el momento no empezamos muy bien Pero ya sabemos la suerte, he abierto más de 100 cajas y nunca me ha tocado ninguna roja Hasta el día de hoy ¡Ya era hora! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Oh Dios! ¡Tengo que abrir la boca más a menudo! ¡Ay, ay, ay! Esperar, 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 por favor, ¿dónde estás? Eh... no, esto lo quito ¡Hostia puta, tío! ¿En serio me tiene que tocar en este estado? Ya sabía yo Que tanta suerte no podía tener Pero en fin Mejor esto que nada No nos vamos a engañar Pues chicos Si me toca otra roja Es para vosotros Así que recemos ¡Ojalá me tocara un cuchillo! Vale, ya no, no ¿Os imagináis? Madre mía En fin Seguimos Nos ha tocado fama Desde luego yo creo que para un contrato de azules nos va a dar de sobra Pero bueno chicos Primera roja de la serie Tras más de 100 cajas Esto hay que celebrarlo Esto hay que celebrarlo Madre mía Seguimos A ver que nos toca He visto por ahí el scout Lo que me he fijado Que no hay ninguna VP Cosa que Pero las famas tocan Vamos Que ni regaladas Seguimos abriendo cajas He visto esa Aka from Saint Misty Yo creo que es la más bonita Sin duda De esta caja La Frente Brumoso Decidme en los comentarios A ver Yo soy sincero Para mí la más bonita De esta caja Sin duda son La Galil Que es la más bonita del juego La Aka Y la USP Para mí son las tres más bonitas Pero sin lugar a dudas La P250 está bien La Scott está bien Pero bueno Una morada Bueno Una moradita Venga va Seguimos sumando Vamos a ello Y ya sabéis chicos Cuanto más likes dejéis No tío Han pasado Han pasado de todos los colores Y ahora toca el azul Cuanto más likes dejéis Más cajas Abriré Eso siempre lo digo Porque más probabilidades Os da a vosotros De que me toque Un arma buena Y la sorté Yo creo que todo el mundo Está ahora mismo rezando Por un arma roja Ojalá Ojalá me toque No me haría Algo más feliz que eso O sea Que toque una roja Para vosotros Así que de momento Vamos a hacer un trato Si me toca una rosa La roja es para vosotros Si me toca una rosa La roja es para vosotros Así que vamos a ver Una rosa es más fácil Que una roja Así que vamos A intentarlo De momento Muchísimo azul Luego esto Lo quemaremos Como sabéis En los contratos Así que vamos a ver Abriendo cajas Sin parar Ah tío Bueno El caso es que no sé Si me toca la Frontside Misty Que preferiría Y la Golden Coil O la Frontside Misty Estaría en la cosa ¿Habéis Toda vez otra roja a pasar? Ah Una Galil Vamos a ello Después veremos Los estados Pero que pena Que me haya tocado Me parece que World War Era bastante desgastado Si no me equivoco Pues nada Scar 20 Vamos 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 Cuchillo Cuchillo Joder La Roja Frontside Misty Otra vez Ay madre mía Hostia puta Esto hubiera No hubiera estado mal No hubiera estado mal Pues última caja chicos No tengo más Mucha suerte Vamos 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 Confiamos Nunca dejes de creer En las cajas Sí En las cajas Sí Nada chicos Una Max 10 Rankin Ahora lo que toca Ahora lo que toca Como siempre digo Son los Bueno Vamos a ver Los estado Factor Minimal Minimal Factor Minimal Filtested O sea Que lo peor que nos ha tocado Ha sido La Golden Coy Pues nos vamos Contratos No chicos Tenemos muchísimas azules Así que vamos a ello Por cierto Quería comentaros una cosa Y es si os gustaría Que hiciera un vídeo Acerca de los contratos Pienso que hay mucha gente Que está Algo perdida En el tema de los contratos Y yo pienso Que os vendría bien A muchos de vosotros Primero vamos a A poner las que no nos convence En nada Por ejemplo Esta Filtested Esta Una UMT También podríamos La Magtier Ranking De por aquí Las famas Las tengo todas En factor Digo que esto Por aquí Que fea Eres capulla La Scout Es que es muy fea Ponemos la Scar Por aquí Y ponemos Esta escopeta Para dos azules De contratos Nos da El caso es Para uno morado Pero 150 Winston No está nada mal No está nada mal Nos ha salido Nos ha salido Nada mal Vale Vamos a ver Si uno Hacemos uno Dos más azul Esto por aquí Factor Diferente Es que las escopetas No las voy a usar Así que Sin más Esto me gusta Esto me gusta La Glock G Tampoco Me da mucho igual La USP Tampoco Tengo dos MP7 Tengo dos famas Así que vamos a ver Chicos Muchísima suerte Como siempre A ver Lo que toca MP7 Especial Delivery Esa sin más No es muy bonita Factory new Menos en nada De Star Trek Azules no podemos hacer Voy a ver si puedo hacer Otro más azul Lo que pasa No puedo No puedo Porque esta La tengo que sortear Estaría muy muy pelado Vamos a ver De moradas Vamos a ver De moradas Son 10 Esta la tengo que sortear Y no No está Para moradas Así que chicos Acaba el video De hoy Yo pienso Desde mi punto De vista Que para vosotros El mejor arma Estoy entre Yo diría Esta Galil Bueno voy a ver el precio ¿Vale? El que sea el precio ¿Dónde voy? El que sea el precio Más alto Será para vosotros Desde luego A mi me gusta más La Galil Piedra fría O la P250 Pero Como siempre digo Esta está a 1,27 Y dudo mucho La Galil Sé que no está A más de ese precio Vamos a ver La P250 Y así decido El arma Pues va a ser Esta MP7 La última Que nos ha salido En contrato Porque está en Factory new Así que chicos Para todos los que comentéis Ya sabéis Nada de participos Siempre cosas acerca del video Tenéis esta arma Una MP7 MP7 Especial Delivery Ya me pongo nervioso Porque me ha salido La primera roja Ya solo nos falta El cuchillo Esperemos Que sea en el siguiente capítulo Así que muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos En el siguiente Que es opening Un saludo Y hasta la próxima